todo lo que anda haciendo uno no va a poder ir a pescar ya salió para el caldo si jaja qué es está gordito qué es está gordito está gordito está gordito no 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 jaja no 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 esta ya pasa esta ya esta buena esta ya esta buena esta ya esta buena no 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 ahí está el compa carlos en acción a ver jaja 1 la compa gracias por traerme aquí al punto estamos estamos con un punto secreto que el piense aquí ya tenemos cuántas dos personas dos percios una curvina Juanito, ya nos había ganado Juanito ya. Una corvina. Hasta sacó el desayuno también. Ahí estamos. Ahí estamos, raza. El mismo tamaño de la otra. ¿Por qué, pa? Mazo. Bueno, mi raza, pues aquí estamos haciendo un cevichito de lo que salió hoy. Así es. Ahí va quedando mi compa Carlos. Mire, ya, grábale ahí, Juanito, para que vean dónde estamos. Valoría en la calle, señores. El hambre es cariga, pero mal que la aguante. Aquí a este lado. Ya está terminado, les vamos a enseñar otra vez. Como queda. El Juanillo no agarra nada, así que no va a comer. Fue el único que no agarra, Juanito. Yo saqué casi todo. Juanito, no tienes que decir, Juanito. Si no, la gente ya no va a mirar nuestro video. Ya no saqué nada. Si no, la gente ya no me va a mirar, Juanito. Va a decir, no, Juanito, mejor lo voy a mirar a Juanito. No saqué ni la hora. Mañana seguido y luego siguió y siguió. Hasta después el compa y yo agarramos hoy de última una tarde. Aquí estamos compartiendo bendiciones. Suscríbanse a los canales. Pescando con Juan805. Pesca 503 USA. Seguimos allá. Pero grábale de lado. Ahí donde está tu papá. Este lo pasamos a él también. Vamos a compartir el secreto. El secreto, Michael. Depende de usted, compa. Aquí estamos, señores. Miren, ahí enfócale a tu papá. Con el compa Juan. Se la está rifando ahí el ceviche. ¿El estilo de dónde, compa? El estilo Nayarit. Eso. Yo nomás soy el asistente. Aquí están los africiones. Nomás aquí soy el asistente, señores. Aquí los dos estamos colaborando. Gracias a Dios tuvimos una buena pesca ahí. De último va, compa. De último momento. De último momento, señores. Por menos no sacamos ni a la hora. Ustedes, yo sí lo saco. Ahora páralo y grábale de lado. ¿Qué vayas echándole ahí lo que se considera? Mi bolsa. Ahí está, señores. Vaya, compa. Esto ya está ahí. Ahí está, señores. Pruébalo para que vea. Para que me diga cómo está. Chula, hermanito. Muy bien. Ahí está el compa también. Así que vamos a hacer la mía, señores. Ahorita les terminamos de grabar. Quiero que lo cale y me diga la neta. A ver. Ahorita voy a ver su cara. A ver. A ver, compa. Salud. Vamos a tener que dar la receta. ¿Y tú? También. Y también la verdad es que el chistepin le compensa, ah. Le da un sabor. Todo lo que le puso. Algo. Algo especial. Señores no saben. Ahí estamos, mi gente. Pues ahí quedó. La pesca y el cevichón de hoy. Iba a ser frito, pero mejor el ceviche. Ahí estamos, compa. Ahí estamos, compa. Ahí estamos, compa.